Bueno, y seguimos con las actuaciones. ¡Fuerte el aplauso para ellos! 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 Quiero una motocicleta que me sirva para correr Y quiero una camiseta que tenga el número 10 Yo quiero poder llegar a cualquier lugar Yo no quiero bicicleta, no me gusta pedalear Ni tampoco la carreta, por lo despacio que va Yo quiero tú, una gran moto que corre igual Que un cohete espacial Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco No sabría esperar, porque el tiempo no me importa Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autoestón Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta o autoestón Señores con nosotros que esta se la sabe Esta noche hay una fiesta Vamos todos a la fiesta La noche acabará, el día llegará Y el sol también vendrá, no está Esta noche hay una fiesta Hay música y no está Allí voy a encontrar amigos de verdad Que bien voy a pasarlo, ¿verdad? Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando Que estoy temblando de estar junto a ti Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Solo me pregunto que tu amor hasta cuando Podré guardarlo por dentro de ti Desde que llegaste ya no vivo llorando Vivo cantando, vivo soñando Solo quiero que me digas que está pasando Que estoy temblando de estar junto a ti Que estoy temblando de estar junto a ti Quisiera ser, ser el eco de tu voz Para poder estar cerca de ti Quisiera ser tu alegre corazón Para poder estar cerca de ti Quisiera ser un águila real Para poder volar cerca del sol Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies como mi amor Quisiera ser un alegre ruiseñor Para poder cantar cerca de ti Quisiera ser tu alegre corazón Para poder hacerte muy feliz Quisiera ser aurora o real Y darte así un mundo de color Y conseguirte las estrellas y la luna Y ponerlas a tus pies Oh mi amor Y conseguirte las estrellas y ponerlas a tus pies Quisiera ser tu gran amor Quisiera ser tu gran amor ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! Llevante el casete pa' poder bailar Como en una discoteca Que pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por mis manos Todo es distinto Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me preguntes ¿Qué será porque te amo? Vuela que vuela y verás Que no es difícil vuela Vuela que vuela y verás 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 Sigando canto es por ti Como un amor que parece Que nace y que crece Dentro y fuera de mí Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Yo no te pido la luna ¡Vamos! Solo quiero entregarme para siempre a ti